Este programa llega a ustedes gracias a Kano Health, Edna Medicare Solutions. Mi hora favorita. Ya comienza Mi Hora Favorita con Josie Galindo. Mi hora favorita. Ya comenzamos, mi gente favorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están en la tarde de hoy? Bienvenidos a nuestro show. Hoy por fin he logrado una entrevista que estaba procurando desde hacía tiempo y ella es una gran amiga y colega que por distintas razones de las que hablaremos hoy aquí se ha alejado de las cámaras. Les adelanto que es una periodista muy conocida y respetada de Miami. Además, una mujer asegura que pudo oler cuando su esposo empezaba a desarrollar la enfermedad de Parkinson cuando aún él no lo sabía. Y si esto le parece extraño, les digo que no se queda ahí. Los científicos no han hecho oídos sordos a estas afirmaciones. Les contaré qué piensan hacer al respecto. Y también les cuento que me escapé unos días a México sin que ustedes lo supieran. Hacía tiempo que me moría de ganas de conocer las ruinas mayas en Tulum. Y hoy quiero compartir la experiencia que tuve allí con ustedes. Así que si no las han visitado, hoy las visitarán aquí en Nuestra Hora Favorita. Entre la casa, el trabajo, los niños, la escuela No te queda tiempo para ti Mujer, amiga y amante Madre y abuela Regálate un ratito pa' seguir Hazte un cafecito Ven para el sofá Que tu amiga yo sí tiene mucho que contar Siéntate conmigo Ay, que esta vida es muy cortita Regálame un ratito Llegó mi hora favorita Pa' ponernos al día Con todo lo que necesitas Mujer, de lunes a viernes Tenemos una cita Mi hora favorita Mi hora favorita Mi hora favorita Una de las mejores reporteras que he conocido Echada para adelante como ninguna En la profesión y en la vida Guerrera, valiente, ejemplo de superación Amiga, colega Con una historia de vida impresionante Que vamos a conocer ahora mismo Bienvenida Erika Carrillo A mi hora favorita ¡Bien! Aplauso que se sienta en la casa Yo sé que sí Yo sé que están todos mis televidentes Ahora aplaudiendo en casa Felices de verte otra vez Yo sí, súper contenta también Primero de verte En esta etapa tan bella Con este show tan bello Tan espectacular Un poco fuera de las noticias Que reportábamos todos los días Que eran las noticias tristes Y qué bonito Cambiar de ambiente Sí, no sé si tú lo has sentido A lo mejor tú Porque llega un momento En que ya uno dice ¡Ya no quiero más! Y este programa de verdad Fue una bendición para mí Ahora vamos a hablar de ti Vamos a hablar de ti Porque Pero antes de llegar al punto De dónde está Erika ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha sido de su vida? Desde que salió de Univision Yo quiero que ustedes Conozcan a Erika Carrillo Como la conozco yo Nosotros somos colegas Hace muchos años De hecho casi que empezamos juntas En la televisión de Miami Nuestros hijos crecieron juntos Aquí en los pasillos De América TV Así mismo Desde Yo empecé en América TV En el año 2003 Y estuve 11 años Con el noticiero local Y en el 2015 Inicio ya la etapa Del segmento de investigación En Univision También 7 años Así que 18 años Informando Pero tú ya Esta etapa En Univision Entraste directamente A investigación A reportera de investigación Pero ya tú hacías eso Con nosotros Sí No eras la reportera De investigación Pero sí ya Tú estabas Si alguien estaba dando pasos Como en la investigación Aquí en el pueblo En la ciudad De Miami Eras tuya Desde aquí Desde el canal 41 Yo creo que Cuando hacemos Reportería de calle Y trabajos de reportajes diarios Es muy importante El director que tienes En tu redacción Y por fortuna Yo tuve un director Miguel Cosío Que me dijo un día Ok ¿Qué cosas quieres hacer? Y le dije Quiero que me des libertad Quiero que me des Es poco usual Que te den dos días Para un tema Y pedí dos días Porque estaba el escándalo De Sudwater Acababan de arrestar El alcalde de esta ciudad Pero había muchas cosas turbias Amar y maroño Amar y maroño Y arranco esta investigación En 2013-2014 De Manny Maroño Que fue mi primera experiencia Digámoslo así Investigando policías Investigando compañías corruptas Al final Hicimos tanto trabajo Que el FBI Nos contacta Y el FBI Empieza un caso propio Y terminaron arrestados Cinco oficiales De la policía De Sudwater Y de ahí Obviamente Viene el salto Univision Donde también hemos cambiado Dos leyes del estado De la Florida Así que Yo creo que ha sido Un recorrido maravilloso Esa adrenalina Que te dio El resultado De una investigación Como periodista Ya más nunca se fue de ti Pero tú siempre Eres una periodista Muy buena Desde muy joven Empezaste en Colombia Y señores También eres de las periodistas Que se mete Se mete en problemas A veces más de lo que quisiera Demasiado Tuvo que salir huyendo De Colombia Hazme esa historia Cuando tú empezaste En Colombia Que empezaste a reportar Sobre la guerrilla colombiana Y tuviste que salir de allí Mírame esa imagen Tenía ahí 23 añitos Estaba desde los 20 Empecé en Colombia En Colombia Me gradué del colegio A los 15 ¿Qué pasó ahí Que saliste corriendo? Estaban coberturas Se cubría En Colombia Se le llamaba Cobertura de zonas rojas O coberturas de guerra Estaba a cargo De viajar con el ejército Por todo el país Mi trabajo era Contactar guerrillas Grupos paramilitares Grupos al margen de la ley Y viajar con el ejército Por todo Colombia Esa es la foto De nacimiento de mi hijo Tenía yo 25 años Qué valiente eres Porque yo me imagino Que este Este evento En tu vida Fue el que probablemente Te hizo salir de Colombia Porque te amenazaron Sí Es decir En Colombia Tenía 25 años Y ya llevaba 5 Trabajando en orden público Venía de una cobertura De 3 meses Del proceso de paz En Colombia Y el noticiero Recibió una llamada Donde Recibió varias amenazas De muerte Estuve con 8 escoltas De la policía Por más de un mes Y definitivamente Dije bueno Tengo que salir de Colombia Llego a Estados Unidos Y tenías a tu bebé Recién nacido Mi hijo tenía 8 meses De nacido Tomó la difícil decisión De separarme de Daniel Me vine a Estados Unidos Soy asil Entra con asilo político Y estuve separada De mi niño Más de un año Y mi hijo Logro traerlo Sacarlo de Colombia Reunirme con él Aquí Reencontrarme con él En Estados Unidos Que yo fui testigo De eso Te vi llorar Sí Recordar esos momentos En que te pudiste Unir a tu hijo Sí Que fueron años Muy difíciles Porque tú empezaste aquí En el Canal 49 Además no como reportera Ni como periodista Empezaste trabajando En el archivo El archivo Cargaba los tapes Recuerdo que América TV Tiene un acuerdo con CNN Y yo era la que cargaba los tapes Para mis compañeros Para mis colegas Y así comencé Siete meses A los siete meses Un productor Jorge Sotolongo Me dio Vio algo Y me dijo Ven Porque estás haciendo esto Tú tienes que estar en la calle Ay Sotolongo Gente que pasa por la vida Si Sotolongo Nos está viendo Que les mandame un beso Así es Josie Así que Una cosa me llevó a la otra Empecé con América TV Con el noticiero Creé mi familia Alrededor del noticiero Porque siempre digo Para quienes Inmigramos a Estados Unidos Solos Yo llegué sola A los 25 años Sin hablar inglés Sin familia Sin amigos Empecé de mesera En un restaurante local Luego conseguí esta oportunidad En América TV Y uno empieza a crear familia Y su familia está En su lugar de trabajo Sin duda alguna para mí Yo me vine sola Con mi niño Yo recuerdo que Tú lo sabes Llevaba al niño Cargado en brazos Dormido a América TV Y en América TV ¿Quién no me lo cuidó? Yo digo Yo a veces me riego Todos los alcaldes De los últimos 20 años Han cuidado a mi hijo Los comisionados Los colegas de otros canales Camarógrafos Los que no se pelearon contigo Los alcaldes Que no estaban Antes estaban enojados conmigo Me ayudaban con Daniel Cuando ya los enojaban Y se ponían Se ponían Ya no me dejaban Con Danielito Lo vimos crecer Ya soy un hombre A punto de terminar Su carrera Lo ven ahí Bueno Ya va a terminar Su carrera Ya se graduó Ya está trabajando Así que bueno Es hora de que me mantengan ahora Bueno Tu vida ha dado un vuelco Muy grande Ahora En todos los sentidos Yo recuerdo que tú Cuando Daniel era pequeño Tú tenías una relación Con una persona Que termina Y luego tuviste La grandísima suerte De encontrarte Con un hombre Muy bueno en tu vida Que ha sido una bendición Para ti Lo sé Te acabas de casar Ahora vamos a ver La foto de la boda Tranquilos Tranquilos Que tenemos todavía Un tiempito Pero tú sabes Lo que nunca se me olvida Que tú me contaste Un día Que cuando tú terminaste Con aquella otra persona Que venía siendo Que venía siendo la figura paterna De mi hijo Mi hijo todavía Lo llama papá Yo estoy separada De él hace 14 años Nunca nos casamos Pero mi hijo Lo llama papá Y ese es su hijo Pero yo recuerdo Que tú pediste Le pediste al señor Sí Le pedí a Dios Me dijiste sentada En tu auto Le pediste Que te mandara Un hombre bueno Que te ayudara Con tu hijo Porque tú solita No podías Porque tú estabas sola En este país La familia tuya Éramos nosotros Sí Yo te digo la verdad Yo oré Por un hombre bueno Yo soy muy pegada a Dios No sé si soy tan buena católica Pero tengo una relación Muy bonita con Dios Desde que soy pequeña Y le pedí a Dios Le dije Dios Yo sé que esto es de mi vida Que me acompañes Pero mándame No seas malita Mándame un hombre A carne y hueso Que venga Y me abrace Que yo me enamoré de él Y que él se enamoré de mí Y me ha llegado Tres meses después De esta oración Yo de verdad le dije Yo sé que todos Hacen tus tiempos Dije pero please Que tu tiempo sea ahora Acuérdate de esa guerrera Conocí a Álvaro Y Álvaro llegó Para transformar mi vida De una forma Mira yo sí Yo creo que Cuando te llega una pareja No solamente es Lo que te da de amor Sino todo lo positivo Que trae Como transformarse Fue el día de mi boda En Italia Nos casamos hace dos meses En Italia Tú dices que Después de hacer esa oración A Dios Tres meses después Te llegó Me llegó Álvaro Me llega del cielo Este hombre Pero como lo conociste Este hombre lo conozco Es abogado Lo conozco a través de Alguien a quien fue a entrevistar Y empezamos esta relación Que al comienzo No sé Tú dices Bueno no sabemos Para dónde va Llevamos ya Diez años En 2019 Me propuso matrimonio La boda La boda era en 2020 Ya teníamos 13 años juntos La boda en 2020 Llega pandemia La aplazamos Y el año pasado Dije bueno ya Le dije O ya o nunca O si no Le dije Vamos a morir La solterona Carrillo Yo por los 50 Y el anillo ¿Y el anillo para cuándo? Yo tenía el anillo Desde el 2019 Mi hijo Daniel Entregándome En julio La boda fue en julio En Italia Fueron Era una boda pequeña 70 invitados De aquí de Miami Fueron algunos colegas Que me acompañaron Mi familia desde Colombia Mis amigas de infancia Pero de verdad Fue ese mi esposo Álvaro Ahora esposo Suena extraño Pero fue una boda Que es divino Yo he podido conocerlo Fue muy dulce Además sabes que te digo A veces yo me preguntaba A mi misma ¿Será que uno se puede Emocionar e ilusionar Después de llevar Tanto tiempo En una relación Y a la respuesta Lloramos De hecho No sé si lloré Más antes O los días Después de la boda Y Álvaro también Josy Cuando has tenido Una vida Tan trabajada Yo trabajo Desde que tengo 18 años Desde que estaba En la universidad Me gustaba trabajar Antes de graduarme Ya estaba trabajando Aquí lo que te digo Llegué a Estados Unidos A trabajar de mesera Tenía que mantener A mi hijo Entré en América TV Al comienzo Ganábamos muy poquito En esa época 2003, 2004 Dímelo a mí Por eso te digo De verdad Cada peso Era contado Cada dólar Era contado Luego ya paso Obviamente me cambia La situación laboral Univision Que es una compañía Muy grande Obviamente también Era otra responsabilidad Mucho más amplia Sí, porque te cambió El salario Pero te cambió La responsabilidad Es decir Tener un segmento De investigaciones Agotador Mental y emocionalmente La gente podría decir Ah mira que bonitas Se ven en televisión Que bien maquilladas Que bien peinadas Pero detrás De un reportaje De investigación Cuando uno Investiga a un político Cuando tú estás Investigando una compañía Que está haciendo fraude Cuando tú estás Investigando un policía Tú no dejas De sentir Temor De consecuencias Y tú no dejas De sentir El malestar Porque siempre Alguien Mira yo siempre Vamos a hablar de eso Cuando regresemos Tengo que irme a una pausa Eso Esa es la palabra Como periodista Que te identifica Eres muy valiente Y estamos muy faltas De periodistas Como tú Y a dónde se fue El periodismo De investigación Vamos a hablar Un poco más de eso Con Erika Carrillo Cuando regresemos Ya pueden llamar Para que le dejen Sus mensajes a Erika Y conocían Esta historia De su vida Díganme si están contentos Con la presencia De Erika Carrillo Hoy en nuestro show Les he traído Esta sorpresa Y qué mensaje Quieren dejarle 305-396-1454 Regresamos enseguida Para seguir Conversando con ella Ya volvemos De lunes a viernes Tenemos una cita Mi hora favorita A la nada Mi hora favorita